Hay algo interesante sucediendo en Minnesota. Este equipo de repente ha ganado siete de sus últimos ocho. Carlos Morales esta mañana, Minnesota amaneció sexto en el oeste, fuera del play-in, con una plaza de play-off asegurada. Aquí viene la otra sorpresa, Carlos. Es la octava mejor defensiva en la NBA. ¿Sí? Minnesota tiene la octava mejor defensiva en la NBA. Pero nos tocó un partido de Minnesota y Los Ángeles Clippers el 13 de noviembre, hace un par de semanas, Carlos, donde al final, ya con el partido definido, deciden colocar en cancha al final a Leandro Golmaro, pero no en la posición en la cual más o menos la habían colocado antes. Fue un pequeño cambio. Yo te comenté que me parecía que estaba dominando el balón, que estaba armando la segunda escuadra del equipo, que fue la función que él fungió principalmente cuando lo bajaban a la sucursal de Iowa Wolves del G-League, Carlos. ¿Y qué te parece si te digo que ya oficialmente el pasado sábado lo han elevado, por lo menos provisionalmente, como el segundo armador de Minnesota Timberwolves, pasándole por encima a Jordan McLaughlin, Carlos? ¿Qué te parece? Sí, yo pienso que de esa posición de segundo armador, decía el técnico Finch, el técnico del equipo, que no estaban sacando mucha productividad, que realmente tenían que buscar alternativas. Y yo te diría que es como si en Estados Unidos hubiesen descubierto el agua tibia cuando enviaron a Golmaro a la G-League, porque en el Barcelona él jugaba de base y jugaba de base a un alto nivel. Me dices base armador, no base tirador. No es corta, base. Y entonces cuando estamos hablando de un jugador que está ya listo para armar, lo que falta es que los que toman las decisiones lo reconozcan. Y lo han reconocido al extremo tal de que se han extremado en elogios últimamente hacia Golmaro, más que merecidos, pero para mí como si fuera, como qué sé yo, como que despertaron un día y dijeron vamos a poner a este chico a ver qué pasa. No, no, el chico es base y es un buen base. Bueno, escuchamos el comentario después de ese partido el sábado, un triunfo en doble prórroga, en doble tiempo extra contra Philadelphia, de Chris Finch acerca de Leandro Bolmaro. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Yo tengo que pensar que Pablo Prigion estaba gritando a los cuatro vientos a Minneapolis y St. Paul. Muchachos, vamos, es hora. Y no estás ahí, Carlos, pero puedes especular por qué ha tomado tanto tiempo de que descubran que la tierra es redonda y no plana. Yo te diría que lo de jugarlo fuera de posición no me cabe en la cabeza por lo que te digo. Ese muchacho tú lo eliges porque le hiciste un scouting de él y lo has visto. Pero lo otro es quizás llevarlo poco a poco, no tratar de tirarlo a los leones inmediatamente, de aquí, de ahí el paso a la G League. Pero sin duda que cuando se le da la oportunidad a este jugador, la está aprovechando y eso es lo que tú puedes aspirar de un jugador joven, que esté listo para cuando finalmente se llame su número, él diga, ok, aquí voy a demostrar que sí pertenezco a esta liga y que sí puedo aportar dentro de la rotación. Y con su tamaño, Carlos, la posibilidad de poder intercambiar asignaciones defensivas lo convierte en un jugador mucho más versátil y quizás parte de la razón por la cual Minnesota repunta defensivamente como nunca antes en esta era contemporánea. La estrella del equipo, como mencionabas, se colmó de elogios para el argentino. La estrella del equipo, como mencionabas, es una de las cosas que tiene que decirle, es una de las cosas que es que no hay flaws en su game. He es good at everything. He may not be great or a superstar at anything, pero he es muy good o even good at everything. He has no flaws. He es un muy, muy, muy bueno-rounded player. He can give you anything you need. You need some shots to go in. He can make some shots. You need him to play defense at a high level. He can do that, obviously, tonight. You need him to facilitate, lead an offense, get everyone organized and stuff. He can do that. I mean, he's a complete package. He's a complete package. He does everything extremely well. We're very fortunate to have him, especially someone like that, who you could trust at any moment to go in. Personally, I've looked at him. If he could be what Shawn Livingston was to the Warriors in their run, I want him to be that for us. I want him to be someone who could come in and just completely take control of the game and do everything well that we needed to do. Interesante la comparación del posible papel como Shawn Livingston. ¿Qué recuerdas de Livingston, Carlos, de su juego? ¿Cómo complementaba lo que hacía Golden State en sus años de campeonato? ¿Y cómo ves a Volmar o quizás con la posibilidad de seguir ese tipo de camino inicialmente en su carrera? Yo recuerdo a Livingston como un base alto que llegaba a la pintura y ahí entraba con dos pies a la pintura y de ahí creaba situaciones para él o para compañeros. Lo recuerdo defendiendo muy bien. Lo recuerdo armando el equipo en la media cancha en ese juego de passing game. Ese elogio realmente son palabras mayores. O sea, Kat se acuerda de este jugador como un ganador, de hecho campeón varias veces con el equipo de Golden State y pone a Volmar o en esa misma compañía. Así que elogio bastante grande. Recuerden que Livingston era el jugador que todo el mundo olvidaba en la alineación de Golden State y era el que siempre latigaba y castigaba. La otra cosa que hacía, que sorprendía un poco porque también tenía talla, era rebotear. Y en su último partido, con Indiana Pacers, la séptima victoria de Timberwolves en los últimos ocho compromisos, tuvo 15 minutos en cancha y agarró cinco rebotes. O sea, que Volmar es capaz también de aportar en ese rubro, que es el rubro importante para que, de nuevo, Minnesota tenga una defensiva más que sólida y se den segundas oportunidades. Así que, un paso importante. En el primer partido, cuando estuvo en cancha, le sacaron cuatro puntos de ventaja al contrario en Filadelfia. Contra Indiana, perdieron cuatro puntos cuando estuvo en cancha. Seguiremos el progreso de Leandro, pero han dado un paso importante. Veremos si esa confianza continúa y veremos si sigue dando pasos en una carrera prometedora para el cordobés en la NBA. Aprovechamos, una vez más, para despedirnos de ustedes en esta emisión abreviada del streaming Ritmo NBA. Recuerden que tenemos nuevas plataformas para ver este contenido. Pueden pasar por las plataformas digitales de la nación, en Argentina, y en Uruguay pasen por las plataformas digitales de ovación, que es el diario deportivo del renombrado diario El País en Uruguay. Así que, gracias a ambos por permitirnos entrar en sus portales digitales. Y también les recordamos que, inmediatamente después que termine esta intervención, en unos minutos, comienza un partido que todo el mundo ha estado esperando. Carlos, el primero de dos partidos esta semana, entre el puntero de Golden State Warriors en el oeste y en la NBA, seguido por un equipo que le pisa los talones, en un equipo que está a medio juego de ellos, el equipo de Phoenix Suns, para que tengan una idea, después de 20 partidos en una temporada, jamás la NBA había enfrentado a dos equipos con un porcentaje ganador de un 85%. O sea, que estamos hablando de algo, es un eclipse solar, lunar e interplanetario, lo que vamos a ver a continuación por NBA League Pascar. Sí, así que exhortamos a los que han estado aquí conectados en Ritmo NBA que pasen por esa plataforma también, por NBA League Pascar. Los que no estén suscritos, que se suscriban y disfruten de un gran partido. A Carlos lo pueden hallar en sus plataformas usuales de redes sociales. También lo pueden hallar en contenido que él saca de NBA, en Especialistas del Deporte, arroba Especialistas de D. Así que, Carlos, muchísimas gracias. Te veo en unos minutos en NBA League Pascar. Gracias a la nación, gracias a Ovasión y al país. Y nos veremos la semana que viene, el próximo martes, en otra emisión del streaming Ritmo NBA. Y tú, estás en ritmo.